Muy buenos días estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de tercer año de secundaria para darle continuidad a las clases de ciencia y tecnología. Como lo pueden observar, hoy vamos a darle continuidad a las clases de ciencia y bueno, hoy vamos a trabajar con la teoría cinética de los gases. Ya la clase pasada hablábamos de la variable de estado de los gases, ya nosotros conocíamos eso en la exposición de nuestra compañera Thais. Bueno, hoy toca otra exposición, vamos a trabajar entonces en función de lo que vamos conociendo, recordándoles que siempre es importante colocar el título y la fecha en cada presentación, porque de esto depende un estudio más organizado, recordándoles que vienen los exámenes bimestrales y bueno, claramente tenemos que tener en cuenta eso, la disposición y los cuadernos ordenados para poder tener una nota muy positiva. Entonces, bueno, todo, como les decía, tiene relación. Es importante que cada uno de ustedes vaya estudiando eso, ¿verdad? Para que se le vaya grabando de a poquito cada tema. No es difícil, sino que usted va asistiendo a todas las clases y poco a poco va estudiando. Ser estudiante es que solamente con asistir y prestar atención en los exámenes bimestrales salen muy bien, ¿ok? ¿Por qué? Porque están atentos a las clases. Entonces, mi recomendación es que no dejen de asistir. Hay personas que no están asistiendo a las clases en vivo y bueno, acá siempre, obviamente, antes y después de la grabación se habla de estos temas siempre como manera de conclusión, ¿ok? Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a conocer lo que tengo presentado para ustedes el día de hoy. Hablando de la teoría cinética de los gases, hablamos primero de los gases, como lo ven en la diapositiva. Dice, estado de agregación de la materia en el cual, bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, sus moléculas interaccionan sólo débilmente entre sí, sin formar enlaces moleculares, adoptando la forma y el volumen del recipiente que las contiene y teniendo a separarse, esto es expandirse, todo lo posible por su alta energía cinética. Entre las propiedades de un gas son fáciles de medir estas, y perdón, de medir, y están su temperatura, su volumen y su presión. Recordemos lo siguiente, nosotros estamos viendo ahí una imagen, ¿verdad? De un recipiente que obviamente está expulsando un gas y estamos leyendo la teoría, ellas son moléculas que no se unen y que están ahí ocupando todo el recipiente. ¿Por qué? Porque es un gas, ¿verdad que sí? Y obviamente por ser un gas tiene presión, volumen y temperatura. Muy importante que nosotros vayamos entendiendo el tema de esa manera. Sus características, el gas deja muchos espacios vacíos y esto explica la alta comprensibilidad de la densidad y la gran misdenidad de los otros. La expansibilidad de los gases es la tendencia que tienen los gases al aumentar su volumen a causa de la fuerza de repulsión que habrá sobre sus moléculas. Ahí tenemos dos imágenes donde podemos observar el ejemplo de lo que se está hablando en la teoría, ¿verdad? La comprensibilidad, la capacidad de disminuir su volumen, en la teoría cinética de los gases establece que las moléculas de los gases se encuentran muy separadas entre sí y que por lo mismo poseen poca cohesión, es decir, poca fuerza de atracción, por lo que existe una gran cantidad de espacio vacío entre ellas. Así las moléculas del gas pueden juntarse y disminuir el volumen que ocupan. Esto significa un cambio en la presión del gas, tal cambio corresponde al aumento. La misibilidad, cuando hablamos de misibilidad nos referimos a que los dos o más gases ocupan el mismo espacio y se mezclan, contemplan uniforme. Obviamente se mezclan entre ellos y se puede ver como que están uniformes, pero no es así, ¿verdad? La teoría cinética de los gases establece lo siguiente. Explica las características y propiedades de la teoría en general y establece que el color y el movimiento están relacionados, las partículas de toda la materia están en movimiento hasta cierto punto y el calor es una señal de este movimiento. Los postulados. Los gases están formados por partículas que se encuentran en grandes distancias en comparación con su tamaño, por lo que el volumen realmente ocupado por las moléculas es desprendible frente al volumen total. Es decir, la mayor parte del volumen ocupado por un gas es espacio vacío. Los gases están constituidos por partículas que se mueven en línea recta y al azar. Este movimiento se modifica si las partículas chocan entre sí y o con paredes del recipiente. El movimiento, las moléculas de los gases chocan elásticamente una con otra y con las paredes del recipiente que las contienen en forma perfectamente aleatoria. La frecuencia de la colisión con paredes del recipiente explica la presión que ejerce los gases. La presión ejercida por un gas es proporcional al número de choques por unidad de superficie de las moléculas contra las paredes del recipiente que lo contienen. Entre las partículas no existen fuerzas atractivas ni repulsivas. Importante repetirles eso. La temperatura es proporcional a la energía cinética media de la molécula y por tanto a la velocidad media de las mismas. Esto no tiene más que decir, señores, cuando nosotros tenemos de pronto, no sé si ustedes han usado el butano, un gas butano, por ejemplo, por poner uno, ¿no? Nosotros estamos usando ese gas para, eso es para llenar algunos yesqueros, para mecheros, no sé, para, es un gas pues para encendedores puede ser. Cuando ese gas se está acabando, usted puede darse cuenta de lo que está diciendo, cuando las partículas chocan entre sí, se expande mucho más el gas, ¿verdad que sí? O lo que está dentro del recipiente. Entonces, cuando usted ve que un gas se está acabando, usted lo mueve suficiente, ¿no? Y lo mueve un poquito y obviamente él puede expulsar más rápido su gas. ¿Por qué? Porque usted está agitando el gas, ¿verdad que sí? O sea, está como de alguna manera alterando lo que está en reposo, lo está haciendo que se agite, que es lo que me está diciendo la teoría acá. Y obviamente ellas empiezan a chocar entre sí y hace que se expulse más rápido el gas. ¿Por qué? Porque usted lo está como batiendo, ¿no? Como moviendo mucho, obviamente la presión va a ser mayor. Es como cuando usted tiene un balón de gas en su casa, está cocinando, entonces el gas se está acabando, usted lo mueve y puede salir un poco más, pero ya no sale más obviamente porque se está acabando. Pero obviamente la presión que usted está haciendo hace que vea como que va a salir un poco más, pero no es así, ¿verdad que sí? Entonces entre los postulados acá tenemos un esquema donde nos dice que todas las sustancias están formadas por moléculas, entre las moléculas actúan fuerzas de aleación y repulsión, entre las moléculas hay los espacios intermoleculares, las moléculas están en constante movimiento caótico, fenómeno que conforman los postulados, viscosidad, tensión superficial, capilaridad, presión adicional, difusión, variación del volumen. Eso es lo que nosotros podemos ver en el esquema, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que justamente les estoy explicando, volumen, son las dimensiones del espacio que ocupa un gas. Es un sistema cerrado, el gas ocupa todo el volumen del sistema, puede ser medido en diferentes unidades, como el litro, mililitro, el centímetro cúbico y el decímetro cúbico. La presión es un gas y es el resultado de la fuerza ejercida por las partículas del gas al chocar contra las paredes del recipiente. Se lo acabo de explicar, ¿verdad que sí? Es decir, se asocia con los choques produciéndose entre moléculas. Mientras más cantidad de choques, mayor es la presión del gas. Se lo acabo de explicar, ¿verdad que sí? Justamente se lo acabo de decir y eso es importante que siempre lo manejemos para que lo podamos entender siempre mejor. La temperatura representa la medida del calentamiento del cuerpo y que se la puede medir en la temperatura en un gas y asocia con la energía cinética de las moléculas. Mientras mayor sea la velocidad en el promedio de las moléculas, mayor es la temperatura del gas, lo que producen sus moléculas se mueve mayor velocidad. Debemos considerar un gas como una gran cantidad de moléculas en constante movimiento, chocando entre sí y con las paredes del recipiente. Estos choques transfieren energía de molécula a otra. En física, el concepto de cinética se asocia a movimiento, por lo que la teoría cinética molecular de los gases se refiere a la relación que existe entre la presión y temperatura del movimiento de las moléculas. Así que muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido completamente de su agrado la clase del día de hoy, que hayamos podido de pronto entender mucho más las teorías porque nos van a funcionar mucho más adelante, siempre se los he dicho. Y bueno, muchísimas gracias. Espero que haya sido completo al grado. Nos vemos en una próxima edición.